Jueves 3 de abril, reapertura de la discoteca Playa Club. Después de los partidos se establecen muchísimos debates, si es, si es lo otro en la calle. Yo creo que según el edición, el objetivo es tener siempre una edad importante del tipo de jugo. Sí, lo que pasa es que ayer, pues bueno, hubiera sido mejor para todos sumar de tres y no uno. Pero el fútbol a veces tiene estas cosas, ¿no? Cuando parece que tienes un partido medio controlado, una jugada aislada, pues te convierte en este caso en un empate. ¿Habías el entrado a priorizar antes? También apretaban y también iban con todo. Entonces, no es forma de conservar, sino forma de defender, ¿no? O defenderse de los ataques del rival. Porque alguna defensa de cinto, eso a priori da la sensación que es para amarrar el gol, pero yo, como decía ayer, Fernando, era para darle más salida a los laterales y llegar con más peligro a la recortada. Sí, ya lo dije el otro día, que una defensa de cinto la podemos valorar de muchas formas. Mucha gente puede pensar que es de ultradefensiva, pero no tiene por qué. Son tres centrales y los laterales juegan abiertos hacia arriba y es una forma de ver esa defensa. Pero yo creo que en ningún momento es una defensa de meterse todos atrás y de ser un autobús. Sí, ojalá, ojalá que pueda seguir sumando muchos más. La verdad que contento por el gol y por cómo están yendo las cosas. ¿Pero no hubo uno? ¿Cuántos llevaban dos, no? Dos, dos. O sea, si se posicionaba a los alopos, digo, posicionaba a los alopos, ¿no? De alopos, si no viene tal, diga alopos, que está en general, con barco en defensa, y aunque encima no regaló a los alopos. No, yo cuando vine ya lo dije bien claro. Venía a sumar, a aportar, y si encima tengo la suerte y la oportunidad de marcar goles para ayudar al equipo, pues mucho mejor, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. ¿Tú dices que los aficionados a la que va a dar un partido como el de ayer, más que nada ya no por el juego, o lo que decíamos antes de la competencia, si no porque era una ocasión suspenda para establecer un colchón más amplio? Sí, está claro. Pero no solo la afición, nosotros mismos también. Era un partido que se nos puso de cara muy pronto, y todos ya veíamos esa victoria que nos podía dar el liderato. Pero, les digo, el fútbol a veces es así de caprichoso, y no conseguimos esos tres puntos que nos hubieran dado ese tirón que todos los que están arriba queremos. Porque imagino que el Eibar también se quedaría con la sensación de haber ganado, y empató, y todos los que están ahí igual. Entonces, pues bueno, si hoy empata Las Palmas y el Sporting, pues va a estar todo igual, con una jornada menos. Entonces, sí que es cierto que cada vez que van faltando menos jornadas, el equipo tiene que sumar. Ahora, es decir, me volvieron toda la historia de la que se trae, porque bajó el presidente y el responsable… Yo no lo vi, no lo vi. ¿No lo vi? No. Bueno, ya sabemos nosotros, además, que no va a haber jugado, no solo con la entrada. No, y tampoco lo vi por ahí, o sea que… Sí, sí, fue un jugador. No lo sé, yo no lo vi. ¿O es que eres un veterano? No, no lo vi, no lo vi. Y mira que salió de los últimos, pero no lo vi. ¿Y cómo viste con la jugada del penalti? Son jugadas que son, ya te digo, rápidas, también el árbitro estaba cerca. Son penaltis que a veces lo pitan, a veces no lo pitan, y bueno, en este caso, pues, lo pitó y ya te digo, una lástima. ¿Pues, bueno, afrontarlo con la jugada? Como otra final más que queda hasta el final de temporada. Un equipo joven, que no empezó bien, pero que a medida que ha ido pasando las jornadas ha pegado un tirón hacia arriba y tiene futbolistas de mucha calidad y, bueno, pues, tipo Barcelona B, ¿no? Yo te señalizo que lo que sucede en Riazor, he llegado a una conclusión personal, tú no que eres un veterano, pero quizás la gente joven, si son todos los veteranos, no se traigan en Riazor, demasiada presión. No, yo creo que no. Es más, yo creo que cuando uno es canterano y juega en su campo, yo creo que, te hablo personalmente, cuando yo estaba en el español y jugaba en Montjuic, era la mayor alegría que me podía llevar y jugaba sin presión y con ganas de hacerlo bien y de agradar a la gente. Entonces, y encima, hasta este año, se están jugando un objetivo que es muy bonito, que se hacen de él. Yo no creo que tengan presión. Aparte, los canteranos que hay, por lo menos algunos ya tienen experiencia. Bueno, oye, si no se gana aquí, pues se tendrá que ganar fuera, pero, bueno, es lo que te digo. Todos queremos ganar aquí en casa, hacer las cosas bien, que el equipo esté contento, que la afición esté contenta y a seguir. A veces, como ayer, parece que un empate sabe derrota, pero, bueno, hay también otros días que se empató en el último minuto y parecía victoria. O sea, esto es así. ¿Y después de las series, cuando se puede hacer, será que en final de temporada? Ganar todos. Hay que ganar todos. No, es un decir, ganar todos. Ojalá, ojalá. Si ganáramos todos, seríamos unos fenómenos y estaríamos ya arriba. Pero cuanto más puntos se saque, pues está claro que mejor y, sobre todo, no bajarse de esos dos primeros puestos. Sí, bueno, está claro que suma mucha experiencia entre los dos y, bueno, ha dado así, pues, ha ido a aportar tanto Carlos como yo experiencia y apoyo al equipo en lo que haga falta.